Si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no lo tiene, ¿para qué preocuparse? No retengas a quien se va, ni rechaces a quien llega. Cuando hay amor hasta las cicatrices de la viruela son iguales a los hoyuelos en las mejillas. El marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos. Cuando duele la mano, los ojos lloran, y cuando los ojos lloran las manos secan las lágrimas. La rana en el fondo del charco no sabe nada del gran océano. Es mejor ser el enemigo de una buena persona que el amigo de una mala. El pez que se escapa siempre parece el más grande. Nadie tropieza mientras está acostado en la cama. Incluso los monos se caen de los árboles. Si preguntas sentirás vergüenza un minuto, si no lo haces sentirás vergüenza toda la vida. El sol no sabe de bueno ni de malos. El sol ilumina y calienta a todos por igual. ¿Quién se encuentra a sí mismo es como el sol? No hay peligro para el preparado. Aunque se necesite la espada una sola vez en la vida, es necesario llevarla consigo siempre. Si lo piensas, decídelo. Si lo decidiste, no lo pienses. El tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses. La mujer puede atravesar la roca si se lo propone. Rápido significa lento pero sin pausa. Con la primera copa el hombre bebe vino, con la segunda el vino bebe vino y con la tercera el vino bebe al hombre. Una palabra bondadosa puede calentar tres meses de invierno. Estudiando lo pasado, se aprende lo nuevo. Haz todo lo que puedas, lo demás déjaselo al destino. Si vas a creer todo lo que lees, mejor no leas. No se disparan flechas a una cara sonriente. A los diez años es una maravilla, a los veinte es un genio y a los treinta una persona común. Si iniciaste el camino por voluntad propia, Milri parece en uno solo. Hasta el viaje más largo comienza con un solo paso. Encontrarse es el comienzo de la separación. Si no existiera la gente común, tampoco existirían las personas extraordinarias. Los ríos profundos fluyen lentamente. Tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Los que se aferran a la vida mueren, los que desafían a la muerte sobreviven. La victoria pertenece a aquel que espera media hora más que su oponente. Procura que tus palabras sean mejor que el silencio. Quien bebe no sabe lo peligroso del vino, quien no lo bebe no sabe de lo bueno que hay en él. El que quiere subir inventa la escalera. Los ladrones tendrán tiempo para descansar, los vigilantes jamás. Si no tienes amigos, significa solo una cosa, que has experimentado muchas decepciones. En el camino deja que los tontos y los locos pasen primero. La honestidad excesiva raya en la estupidez. Con leña prometida no se calienta la casa. La tristeza es como un vestido rasgado, hay que dejarlo en casa. Las flores bonitas no dan buenos frutos. Cuando un hombre pobre come pollo, o el o el pollo están enfermos. Es posible soportar el arroz y el té fríos, pero la mirada y las palabras frías son insoportables. La felicidad viene a la casa donde se ríen. Si nadie habita una casa, ésta pronto se caerá.